hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go y si gente cuarto o quinto vídeo de la semana ya prox más o menos así que muchas gracias bomber boy por pasarme estas peleitas y vamos a ir directamente a comentar la copa psíquica que empezó el día de ayer y vamos a ver que va a llevar a clay doll va a llevar a victini y va a llevar a metagross shiny oscuro y encima con medallitas así me lo puso él el mensaje el metagross tiene medallita así que vamos a comentar estas peleitas del día de hoy ya saben que son pvp flash que por cierto les está gustando muchísimo estos vídeos así que los voy a seguir haciendo por un tiempo a ver qué pasa y voy a tratar voy a tratar no prometo nada pero voy a tratar de subir al menos un vídeo de estos al día ya sea pvp flash o pvp en general vemos que acá victini va a estar va a estar tirando una ve de fuego ve de no sé cómo se llama ese ataque sinceramente va a cubrir el oponente se gastó su último escudito bomber boy ya tampoco tiene escuditos pero le queda el metagross oscuro con medallitas y se lo farmeó entero a ese gardeboard aunque le pegó bastante los encantos ojo ahí que le pegó bastante los escantos sabemos que bueno al ser oscuro obviamente recibe muchísimo más daño va muchísimo más no pero 20% sí ahí vemos que le sacó un montonazo a ese mala manera era un malamar vivían era un malamar no era otro credo claro es sí era otro que dio y ahí vino el sucle y ya finalizó el trabajo que había iniciado metagross jajaja vamos a la segunda pelea vamos a la segunda pelea del día gente victini versus gardeboard pero le hacen el cambio a satu pero vamos a tener a victini tirando una ve de fuego gente tirándolo y cargándolo hasta el excelente le saca su primer escudito le vamos a llegar a tirar un sofocaso encima bueno vamos a llegar no va a llegar bomber boy le sacó ya sus dos escuditos así que el victini hizo bastante bien su trabajo quemándole los dos escuditos al rival acaba entrar con claydor lo cual sus tratajes básicos no van a ser súper eficaz pero tiene creo que cabeza de hierro puño meteoro no puño meteoro debe tener puño meteoro puede ser que tenga que apretar aprenda claydol sinceramente no no me acuerdo que aprende claydol hace mucho pero acá ya le sacó un escudito a bomber boy va a tirarle un tumba rocas así que vamos a ver lo carga hasta el excelente y esto ya debería ser suficiente para debilitar a ese sátulas el cambio al métaro y al oponente le queda un bronzo que va a pasar acá que va a pasar acá el metagross tiene un escudo pero llega antes al terremoto lo cual acaba a ser guacho vamos es un guan shot y le queda agarre ahora atrás ya no tiene mucho que hacer sinceramente el oponente le queda claydol y vamos a qué pasa vamos a qué pasa empate no bomber no me la conté cómo vas a empatar así chinchulín no puede ser recuerden que yo estoy reaccionando a estos vídeos gente hay algunas algunos cortes por ahí porque va a interrupciones pero yo estoy reaccionando 100% a estos vídeos vamos que claydol gasta su primer escudito de que le tiró malamar va a tirarle un tumba rocas a ese malamar lo cual va a ser un daño neutro daño normal sin superficie sin nada y vemos que malamar ya gasta un escudito le va a tirar un juego sucio hace claydol pero claydol es bastante bastante tanque y acá pero pero malamar es bastante bastante spammer así que le hace gastar su segundo escudito tiene que deshacerse de ese claydol y entra con victín y a querer farmear lo cual malamar o resiste los ataques de forma doble creo si no estoy mal sí creo que sí de forma doble los ataques tipo psíquico y creo que obtiene ataques rápidos no tiene ataques rápidos bikini claro llevas ataques rápidos gente estoy reaccionando estoy viendo ahora bikini en acción por primera vez aunque no lo crean le va a tirar otra vez de fuego a ese himno le saca bastante bastante vida sabiendo lo tanque que es himno y acá vamos a entrar con concreto lo cual eso tendría que ser una bola sombra para debilitarlo pero le llega a tirar un puño trueno llega a conectar un tumba rocas el bomber boy cargándolo hasta el excelente no lo debilita hace el cambio al metal para formarse a ese himno y para lo que entre a continuación ya ganó pero no sé que no entró nada porque ganó claro versus rápidas galar creo que es y rápidas de galar gracias en el cambio bomber voy a bikini el oponente hace un cambio a rápidas no rápidas no yo que mal que estoy hoy gente perdón pero dando con muchas cosas por donde dan de si le cambia a raichu lo cual acá creo que no hay ventaja para ninguno de los dos lados creo yo bikini es psíquico fuego mepa si creo que beat psíquico fuego le gasto sus dos escuditos igualmente a ese a ese raichu entre concluido la decir hola qué tal soy clay doll vengo a farmear te entero jajaja le tiene un vuelto cruel lo cual no va a ser nada nada de daño a credo se ríe le hace cosquillitas al ser tipo tierra fantasma no le saca casi nada de vida no yo ni a sacarle la mitad pero acá tenemos a un problemita tenemos a don malamar lo cual le va a tirar un tumba rocas bajándole así el ataque y le va a la va le va a estar tirando un ataque cargado que es un juego sucio no lo debilita acá le hace el cambio rápida hace el cambio rápidamente muy atento el bomber voy al cambio que hizo el rival se tanquea un golpe cuerpo con el metagross y acá a farmear gente a farmear va a usar un jugo supongo efectivamente va a usar un escudito lo usó para que no le baje tanto la energía y se pueda formar tranquilamente a ese rápida de galar y ya tirar un puño meteoro oscuro con medallita todo a ese malamar y chao pa tu casa buena pelea bomber voy me encantó esa increíble la rapidez con la que cambiaste bien garde boar versus clay doll hace el cambio rápidamente a bikini lo cual el oponente va a cambiar a malamar y vamos a ver qué pasa acá vamos a ver si hace la de siempre va a estar escudando si escuda el primer ataquito de malamar lo cual creo que un juego sucio lo podría llegar a debilitar o lo dejaría bastante bastante tocado a bikini va a tirar una vez de fuego cargándolo hasta el excelente le sacó bastante vida no ocupó escuditos y acá vamos a ver qué va a ser bomber boy escuda su último y bueno su último escudito ya lo utiliza y vamos a ver qué se lo se lo fermé a gente se lo fermé enterito bueno lo que le quedaba de vida a malamar y va a tener 2 b de fuego para tirarle a lo que sea que venga a entrar el que es hirachi y hirachi si deja pasar un cargado es chao chao pa tu casa hirachi pa tu casa le gastó los dos escuditos muy bien bomber voy por ese lado y llegó a tirar un tercero gente llegó a tirar un tercero bikini está rotísimo que le pasa a bikini bikini que haces bikini que haces ya está lo encerramos a guarder con meta de los isas y y buenas peleas bomber voy muchas gracias por pasarme estas pelitas y recuerden que abajo en la descripción está el mail para que ustedes puedan mandarme sus peleas así yo yo poder reaccionar a las mismas que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima bye bye